Música Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Feliz cumpleaños Rogelio, te los cumplas Feliz cumpleaños feliz, mil abrazos para ti Feliz cumpleaños Rogelio, te los cumplas Feliz cumpleaños feliz, con cariño para ti Feliz cumpleaños Rogelio, te los cumplas Feliz cumpleaños feliz, con afecto y amor Te canto esta canción Feliz cumpleaños Rogelio, con todo el corazón Este día especial, te la pases genial Feliz cumpleaños Rogelio, que los cumplas feliz, cantaremos a ti, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños Rogelio, que los pases feliz, cumpleaños feliz, con aprecio para ti. Feliz cumpleaños Rogelio, que los cumplas feliz, amistad y amor, alegría y emoción. Feliz cumpleaños Rogelio, se acabó la canción.